Revisando, analizando las últimas convocatorias y en una concretamente cuando a Giovanni se le preguntó cuál era su posición favorita, él respondió que de segundo punta. Yo pienso que el momento de Javier, el momento de Raúl y el momento de Oribe nos da para jugar con dos de los tres, respetando mucho la gran decisión que tomó por el resultado final y por lo que fue ese juego contra Estados Unidos, veo muy difícil que jueguen los tres. Esa fue una decisión de Don Ricardo muy respetable y muy acertada, entre otras cosas, le dio gran resultado, pero nosotros preferimos dos de banda bien abiertos y uno por dentro. Ahora, con ellos tres, como dije anteriormente, estamos viendo la posibilidad de jugar con dos. Ahí yo no veo espacio, por el buen momento de los tres, que físicamente están al cien por ciento y Giovanni no lo estaba, de hecho no pudo estar en la última convocatoria y se viene recuperando. Ahora, desde un punto de vista muy personal, yo creo que pueda jugar de segundo, si jugamos con Rombo, él pueda jugar como en la cabeza ofensiva de ese Rombo, en la punta ofensiva de ese Rombo, pero en esa posición tenemos a los dos Carlos, a Carlos Peña, a Gullit y a Carlos Esquivel. Igual, creo que están en un muy buen momento, dos muy buenos llegadores, con gol, con técnica y que físicamente están mejor que Giovanni. No he tenido la oportunidad de hablar con Giovanni, espero hacerlo. Me gusta hablar personalmente con los jugadores, no por teléfono y explicarle claramente esto. Yo espero que se recupere, que esté bien, por bien de él, de su familia y del fútbol mexicano y seguramente que lo vamos a tener en cuenta, al igual que muchos otros jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!